Hey que onda cracks ya estamos en un nuevo video para el canal chicos con una sensibilidad, configuración, zona sin uso, completamente actualizados, todos los ajustes actualizados y bueno es una sensibilidad que si les puedo adelantar y les puedo dar un poco de spoiler, la verdad es que es una sensibilidad bastante cómoda, así es que bueno ya no voy a decir nada más, vamos a pasar a lo que vendría siendo este video, el videazo del día de hoy que estoy seguro que esta sensibilidad les va a funcionar a muchos de ustedes en especial a los que utilizan sensibilidades medias, así es que bueno solo no olviden que 400 likes es la meta de todos los videos en un día, o sea subo un video hoy, mañana ya tiene 400 likes o más de 400 likes, hay unos videos que llegan a 450, nos han llegado a 500 pero bueno por ahorita la meta pues sigue siendo 400 likes en un día, así es que si tu estas viendo el video y eres nuevo deja tu like crack, suscríbete ahora mismo para que no te pierdas absolutamente nada. de ninguna sensibilidad, de ninguna configuración, ninguna combinación de skins, ninguna noticia de Fortnite porque suelo subir de todo tipo de videos, si le doy más preferencia a las sensibilidades que se que los ayudan a mejorar un montón pero igual subo pues no se combinaciones de skins, muchísimas otras cosas, así es que bueno cracks ya no me voy a enrollar para nada, código Yoshi, J-O-S-H-I pero con 3is tal cual como está apareciendo en pantalla, porque recuerden que pueden entrar a mi squad, ya elegí a dos personas, me falta una que voy a elegir a más tardar pues el día de hoy en la noche yo creo, lo voy a estar escogiendo de entre todos los que me manden captura utilizando mi código por Instagram o que compraron pues alguna cosa con mi código pues los voy a tener más en cuenta para formar parte de mi squad en arena y pues hacer entre los cuatro, entre todo el squad vamos a hacer pues bastantes puntos, no se vamos a estar jugando pues bastante en arena, a lo mejor practicando algunos días en Boxfight para pues entrenar y pues lograr hacer más puntos, llegar a liga de campeones, jugar de una forma competitiva si se puede decir así, así es que bueno, si quieres ser parte de mi squad comenta aquí hashtag squad Yoshi, utiliza mi código en la tienda y si me mandas captura pues te estoy tomando más en cuenta y pues nada más es eso, ven que no son requisitos super difíciles de hacer o si ustedes quieren pues ya hacer un video, eso ya sería un plus, hacer un video con ese hashtag para que yo lo vea y bueno vea el nivel que ustedes tienen para realmente formar un buen squad, no diría que el squad perfecto, yo espero que si se forme así, pero bueno si no, de todos modos un squad el cual pues los los cuatro seamos pues algo buenos, que nos defendamos, nos defendamos dije, nos defiendamos y hagamos un montón de cosas, hagamos un buen de puntos, así es que bueno cracks, no me pienso enrollar ahora si, va a estar apareciendo ya en pantalla la sensibilidad, configuración, zona sin uso de este pro player, vemos que es un pro player que juega, bueno que es como de Brasil, ahorita voy a decir su nombre del pro player, tiene 100.000 suscriptores pero es bastante buenardo la verdad y vemos que pues su lenguaje lo tiene como en portugués, así es que bueno vamos a estar explicando ya la zona sin uso, tiene 13% en bueno la zona primero del movimiento y lo de la cámara, lo de la vista al girar y todo esto igual 13% vibración desligado, o sea vean el idioma desligado, esto obviamente es en off, en apagado, tiene pues aquí esto lo tiene pues encendido, encendido, 0.100 segundos, esto pues ustedes lo acomodan a su forma porque es pues lo de correr automático y todo esto, esto es pues más que nada si ustedes se acomodan esprintar predeterminado, si no pues acomodenlo ahí como ustedes quieran, yo lo tengo obviamente igual activado, sensibilidad, bueno aquí vamos a mostrar ahora mismo lo de la construcción que vemos que de primero tiene, bueno en lo de la construcción tiene 2.5, en lo del modo de edición 2.4, o sea no le baja muchísimo, usar opciones avanzadas lo tiene encendido obviamente para que pues nos de todas las opciones de aquí abajo, así es que bueno pues ya estamos viendo que aquí en velocidad horizontal tiene 42% y en vertical 39%, la verdad una sensibilidad como ya lo había dicho al principio, bastante cómoda, bastante buenarda, aquí 0%, 0%, 0.20 segundos, esto sinceramente yo lo tengo en 0 segundos también y pues hasta el momento me ha ido bastante bien, porque digo que me ha ido bastante bien, porque me cambié la sensibilidad, bueno para los que ven mis videos diariamente saben que yo tenía la sensibilidad de JZM, pero la verdad es que estos últimos días ya no estaba pegando ningún tiro, estaba fallando pues las balas, así es que bueno decidí cambiármela, porque para eso están los diferentes tipos de sensibilidades y bueno pues me puse una parecida a esta ya que yo a este pro player no lo conocía, solo dos de ustedes me lo habían pedido y la verdad es que estuve viendo su forma de juego y consideré que era bastante pues buenardo para traerlo al canal, así es que bueno aquí en velocidad horizontal nuevamente tenemos 10% igual 10% en vertical, o sea tanto en horizontal como en vertical vemos que lo tiene igual, aquí tiene 0%, 0% 0.20 segundos también, no sé por qué lo pone ahí así, yo lo tengo también en 0.0 segundos, así es que bueno ustedes deciden cómo lo ponen según su comodidad y bueno vemos que juega en lineal otro pro player más que se ha pasado de exponencial a lineal, que la verdad pues ahorita yo igual estoy jugando lineal y pues me ha ido bastante bien, así es que bueno pues nada más es eso cracks, era mostrar su sensibilidad, ya apareció pues completamente zona sin uso, todo esto, todo lo que utiliza Diamond, que así se llama este pro player, así se llama pues en su canal, de todos modos aquí va a estar apareciendo su canal en la descripción dándole los créditos de la sensibilidad únicamente, porque bueno la verdad es que es una sensibilidad como ya lo digo bastante cómoda, si es que juegas con sensibilidades pues medias, ni tan altas, ni tan bajas, y ahora mismo está apareciendo pues su tamaño de HUD, que su tamaño de HUD lo tiene en 0.57, que bueno eso es bastante chiquito, la verdad es que bueno para los que no sepan que es el HUD, pues es el tamaño de cómo se ven las armas, cómo se ve el minimapa y todo esto, pues obviamente entre más pues grande lo tengas, se te va a ver pues no sé, o sea se va a ver las armas, se van a ver mucho más grandes, el mapa lo vas a ver igual mucho más grande, él lo tiene en 0.57, yo la verdad es que me lo pongo así y las armas se ven muy muy chicas, tampoco me acomodo tenerlo tan chico realmente, yo más o menos me lo pongo en 0.70, ustedes pónganselo más o menos ahí, porque pues es el tamaño que pues más o menos lo tienen todos los proplayers, 0.70, 0.75, y la verdad es que pues van a notar una diferencia, hay unos que pues lo tienen en uno, entonces yo la verdad no lo recomiendo así, porque pues así el mapa se ve súper grande, las armas igual se ven muy muy grandes, entonces esto pues nos, bueno nos distrae un poco a la hora de pues encontrar a los pues rivales y todo esto, está como muy, está como muy grande, entonces pues no lo recomiendo ahí así, sinceramente se los recomiendo que se lo pongan en 0.75, que bueno es como lo recomendado, lo predeterminado ahora sí, y bueno pues nada más era eso, era mostrar su sensibilidad completamente actualizada, de Diamond, esta sensibilidad la actualizó hace dos días, así es que bueno, pues para todos los que, suscriptores que tengo, que obviamente no conocían a este proplayer, pues esta es una sensibilidad completamente nueva, a lo mejor de 13.000 personas que están suscritas a este canal, solo una persona pues ha visto a este proplayer, entonces les va a funcionar a las otras 12.900, así es que bueno cracks, nada más era eso, era mostrar esta sensibilidad, configuración, zona sin uso, ya que bueno, como ya lo dije, es bastante cómoda, desconozco sinceramente si juega Cloud, si juega Scoof, si juega con algún mando, pues no sé, algún, pues sí ya lo digo, Scoof o algo así, entonces no sé sinceramente si juegue normal, ya lo digo, pero bueno si alguien sabe que lo ponga aquí abajo en los comentarios, sinceramente yo no sé, pero recuerden que no importa, así él jugará con un mando Scoof y tú juegues con un mando completamente normal y no juegues Cloud, si sientes esta sensibilidad, o sea, si la pruebas y la pones, pues no sé, en la plataforma que juegues, ya sea en Xbox, en PC4, en PC con mando, o sea, ya sea en cualquiera, si tú te la pones y bueno, la sientes cómoda, pues esta es la mejor sensibilidad para ti, así es que bueno crack, pues nada más es eso, espero, bueno, pruébenla a todo el mundo y déjenme aquí abajo si les ha funcionado, dejen su like también, si, bueno, están mejorando en Fortnite día con día, dejen un like aquí para yo saber cuántas personas están mejorando y pues hasta aquí el video de hoy, hasta aquí la sensibilidad del día de hoy de este pro player llamado Diamond, que a sus videos si los pone, bueno, con, con título en inglés, entonces desconozco si si es como brasileño o algo así, o bueno, no se escribe con las dos formas o se escribe en inglés y también en portugués, no sé sinceramente de donde sea, tiene 100 mil suscriptores y la verdad es que es bastante bueno a la hora de jugar, no puse clips de fondo de él, porque bueno, hace clips de un minuto o hay así, entonces bueno, para abarcar un video y toda su sensibilidad, no podía hacerlo con clips de un minuto, pero su canal ya lo digo, está en descripción para quien quiera ir a pasarse, no sé, a mirar nada más su contenido y todo esto y bueno, pues sin nada más que decir, ahora sí cracks, nos estaremos viendo hasta un siguiente video, alguna configuración, alguna sensibilidad, pidan aquí abajo de quién les gustaría ver la sensibilidad en un próximo video y bueno, si llegamos a 400 likes, si ustedes siguen pues reventando a tope, no sé, las suscripciones, ya que bueno, casi 50 personas diarias en el canal, eso está bastante, bastante bien, si ustedes siguen dando ese apoyo, voy a seguirle subiendo pues las sensibilidades, configuraciones, que pues ustedes vayan pidiendo a lo largo de los días, así es que bueno, sin nada más que decir, ahora sí, adiós.